El gobernador Javier Duarte de Ochoa, acompañado por autoridades federales, estatales y municipales, presidió la ceremonia de inicio de clases del ciclo escolar 2015-2016 en la escuela secundaria número 5 Manuel R. Gutiérrez. Asimismo, inauguró un domo en la cancha de usos múltiples de la escuela. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cien. Gracias que están con mucho ánimo de seguir las clases, de ya empezar sus clases, así que no los voy a detener más. Es para mí un verdadero honor en mi calidad de gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Veracruz Ignacio de la Llave, pero también lo quiero decir, como orgulloso padre de tres veracruzanos, declarar formalmente el día de hoy, 24 de agosto de 2015, inaugurado el ciclo escolar 2015-2016 en Veracruz. Que sea por el bien de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros jóvenes, veracruzanos. Que sea por el bien de Veracruz, que sea por el bien de México. Muchas felicidades. Durante su discurso, el gobernador enumeró las acciones que se hacen para lograr que en Veracruz se tenga una educación de calidad. Dos millones trescientos noventa y un mil ciento noventa y dos alumnos y ciento cuarenta mil ochocientos ochenta y dos docentes. Somos el Estado de la República con el mayor número de escuelas públicas. Contamos con veinticuatro mil veintiséis planteles. Existe una enorme dispersión poblacional. Aún cuando la mayor matrícula escolar se encuentra en las ciudades, más del sesenta y nueve por ciento de las escuelas que atiende el sistema educativo veracruzano están ubicadas en localidades rurales o de baja densidad poblacional. Hoy, la educación en el Estado pasa por un excelente momento. Estoy convencido de que el futuro de Veracruz y el camino a la prosperidad inicia con una educación pública de calidad. ¿Y qué estamos haciendo para lograrlo? Primero, como nunca, hay una suma de esfuerzos por parte de todos los involucrados en el proceso de aprendizaje y formación de nuestros alumnos. No podemos dejar de reconocer la participación de las maestras y los maestros veracruzanos, los mejores maestros de México. Segundo, las reformas estructurales que emprendió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Tercero, la evaluación docente que forma parte de la reforma educativa ha confirmado la alta calidad profesional de nuestras maestras y de nuestros maestros en Veracruz. De manera voluntaria, 1.990 docentes aspirantes a puestos directivos colocando a Veracruz como uno de los principales estados en los porcentajes de idoneidad más altos de todo nuestro país. Recientemente, hemos evaluado en los niveles de educación básica y media a 9.868 maestros con fines de nuevo ingreso, promoción y diagnóstico. Cuarto, la inversión en infraestructura y equipamiento de los planteles educativos ha alcanzado cifras sin precedentes. Quinto, la cobertura escolar ha rebasado las metas propuestas en el Plan Veracruzano de Desarrollo. En educación básica, hemos alcanzado cifras históricas. Decía el oficial, mayor hace unos instantes, un poquito más de un millón y medio. Somos más, atendiendo en nuestras aulas a más de un millón 697 mil 850 estudiantes como ustedes. Casi un millón 700 mil estudiantes de educación básica como los que vemos hoy aquí sentaditos. Se encuentran hoy iniciando su curso escolar 2015-2016 en todas las escuelas de educación básica en el estado de Veracruz. En secundaria, la atención a la demanda creció en un 8.25% durante los últimos cinco años. En el último año, se registró el nivel más bajo de la historia del índice de reprobación en primaria. En secundaria, solo tuvimos un índice de reprobación en primaria de 1.21%. En secundaria, es del 10.25% y en bachillerato, del 25.02%. Es importante señalar que estas cifras se encuentran muy por debajo de la media nacional. Séptimo, con escuelas de tiempo completo, Veracruz no ceja en su empeño de impulsar el desarrollo educativo y la equidad. Octavo, en educación media superior avanzamos como nunca. Hemos creado 142 nuevos planteles de telebachillerato. Esta acción nos ha permitido en cinco años ampliar la cobertura e incorporar a 27.668 estudiantes más. Noveno, para orgullo de todas las veracruzanas y veracruzanos, hemos integrado una de las redes de bibliotecas más grandes de México. Con 206 escolares, 517 públicas, 66 de educación superior y 8 especializadas. Pero sin duda, una de las más grandes satisfacciones de mi administración es la consolidación del mejor sistema de educación tecnológica del país. Es importante destacar el apoyo que se otorga a través de becas a más del 60% de los alumnos que estudian en los institutos tecnológicos de Veracruz y estos jóvenes que son nuestro futuro. Durante esta ceremonia se entregaron de forma simbólica útiles y libros de textos destinados a escuelas de educación básica de todo el Estado. Además, se entregaron apoyos para abatir el rezago educativo a cuatro supervisiones escolares de la región de Jalapa. El profesor, alumno Ángel González Apale, Escuela Primaria Bilingüe, 5 de febrero del municipio de Tequila, Veracruz. Y también recibe el profesor Arturo Alvarado Morales de la Zona Escolar 007 Telesecundaria Federal. El profesor de Educación Mobile a la Escuela Secundaria Manuel R. Gutiérrez consta de un cañón proyector, dos carritos sincronizadores, un Apple TV y 25 iPad Mini. Los recibe el profesor Dortino Belgoza González, director de la Escuela Secundaria Manuel R. Gutiérrez, 010 Primaria Estatal. Reporto para El Calor Político TV, María Viveros.